Por lo que es muy importante empezar el año con un trabajo, un homenaje, una leyenda viviente en los cervezas. Siempre significa lo todo para nosotros en este momento. Estamos muy adecido a la gente atibetano y la gente se va a dar cuenta que el nuevo talento viene operando muy duro. Así es, pues ya estamos con un gran compromiso de mis compañeros para este primero de enero, para el gran americano de la vivienda, como lo es André Chucana, señor. Entonces, pues no nos queda más que brindarnos al mil por ciento en el cuadrilátero, dar lo mejor de nosotros, para que el público se lleve un buen sabor de vos. Bien contentos y bien nerviosos, tanto mis compañeros como yo, pero confiados en el trabajo que hacemos en el gimnasio y esperando que a la gente nos reciba bien, y van a ver que no se van a repetir de comprar un boleto e ir a verlos. ¿Nos pueden comentar algo sobre su carrera luchística para todos los asesorados? Pues la verdad, en mi carrera luchística, pues no voy a ir empezando, y el territorio de libertad no es algo muy importante, porque siento que hasta ahí me voy a dar a conocer y voy a dar el top para todo, y además, pues hoy me toca luchar con rivales de la arena local, en los días ya puedo decir con mis compañeros, y pues sé que son rivales de muchos respetos, la verdad, yo los admiro mucho, pero sí, pues, somos de la sangre nueva, ¿no? Pero ya lo hemos dicho, que no quiere decir que nuestro potencial sea menor a los grandes, ¿no? de ahora, entonces simplemente nos queda seguir demostrando nuestra calidad y pues ya verán buenos resultados en nuestra carrera. Yo llevo aproximadamente un cuarto año de luchador profesional, uno de los nacientes de muy niño, como luchador olímpico, y creo que poco a poco la gente se va dando cuenta de quién soy, y de que realmente estoy preparado. ¿Algún mensaje que les quieran mandar a los aficionados? Que le compren su boleto, que no se van a arrepentir de ir, y que todas las estrellas que luchas van a estar presentes, y créanme que vamos a dar a todos, van a estar presentes. Por favor, no falten, nos esperábamos desde el 1 de enero en el 10 de encerro del pañol, a las 4 de enero, a las 3 de la convivencia, por favor, no falten, de verdad, como lo dice mi compañero futuro, no se van a arrepentir de la luz. Claro, como lo dicen mis compañeros, es un evento que desde que empezó la primera lucha hasta la estrellas se van a quedar con un buen saludo de boca, y pues fiar o, es pagar su boleto, ir a disfrutar y desahogarse ahí, y por eso estamos nosotros, muchas gracias. ¿Me pueden decir sus redes sociales para que los usen? Claro, en Facebook me encuentran como Estrellas de Rina, el luchador, y Instagram, todavía no tengo, pero ok. En Facebook me encuentran como Alfa Furester Jr., y es la única red social por ahora. En Facebook como Duro Luchador, y en Instagram como duro.msll. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.